Vemos con bastante preocupación en el Estado de Varinas cómo a nosotros, en el caso de mi persona, nosotros somos fundadores del MBR 200, luego Quinta República, el Partido Socialista Unido de Venezuela, fundadores del gran polo patriótico a nivel regional. Y vemos con preocupación cómo funcionarios de alto gobierno que son del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son de la gobernación del Estado y de diferentes instituciones del Estado, primero, violentan la Constitución, segundo, nos persiguen y nos criminalizan, y que hay organismos de seguridad del Estado inmersos, porque tenemos las pruebas, tenemos los testigos, inmersos en la criminalización y en asesinato y persecución de varios dirigentes en el Estado de Varinas. Tenemos tras las rejas, que es el segundo golpe que nos dan, a raíz de una lucha por la tenencia de las tierras más caras del Estado de Varinas, que es la Arenosa, el sector La Arenosa, donde hay funcionarios propietarios del alto gobierno de Varinas, que fueron denunciados en su momento, donde es el comandante de la policía del Estado, Carmona, donde era la presidenta de la Cámara Municipal, Ato Nemer, y otros funcionarios y voceros del Sindicato de la Construcción del Estado de Varinas, en su momento se denunció públicamente. Nosotros acudimos a todas las instancias regionales y nacionales, se vino al Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensoría Nacional del Pueblo, se vino a la Fiscalía General de la República, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Es decir, se violentan el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se violentan todos los estamentos, y se nos violentan a nosotros los derechos humanos. Quieren silenciar al movimiento popular, quieren acallar la verdad, y quieren seguir encubriendo a la corrupción que está sumiso, al cual está sumiso el Estado de Varinas. Nosotros decimos esto con toda responsabilidad, la muerte del líder obrero, la muerte del líder campesino y comunal, la persecución al movimiento popular, que estamos luchando contra la corrupción en el Estado de Varinas. Nosotros exigimos a la Fiscal General de la República que se ponga derecho con el movimiento popular del Estado de Varinas, y más allá del movimiento popular, con los varineses. Allá hay una impunidad reinante, el paramilitarismo reina en el Estado de Varinas, y allá hay un miedo y hay una sumisión que espanta y que nosotros no podemos seguir callándola.